Gracias por la oportunidad de poder ver este video. Este video va a dirigir al señor Canciller de la República de Colombia, doctor Álvaro Leiva Durán, al señor Comisionado de Paz, al señor Machalar, a las elecciones judiciales y a los soldados de la Reserva de las Fuerzas Militares. Hacemos un llamado humanitario, de auxilio humanitario. Hemos sido abandonados por el gobierno anterior. Somos inocentes de todos esos crímenes que se nos acusan. Hemos sido torturados, se nos han violado todas nuestras garantías y todos nuestros derechos procesales. Hacemos un llamado a este gobierno, que es el gobierno de la paz total. Es el gobierno que quiere gobernar para todos los colombianos. Nosotros somos colombianos también. Por favor, garanticenos nuestro derecho al debido proceso. Garanticenos nuestro derecho a la presunción del proceso. Queremos un juicio justo. Por favor, ayúdenos. Estamos en manos de ustedes. No nos olviden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!